El equipo de Tachira 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 Manda la pelota al área Y ahí de primera De volea Como en palma De bien esa pelota Alex Salazar Fusila A Tito Rojas Colazo para el colombiano Empata el partido El carabobo Decíamos Justo un minuto atrás Que había adelantado líneas Que presionaba Minero Necesita ganar Minero Para no perder El tren de cabeza Allá va el centro Otra vez Cabeciaron solo Los jugadores guayaneses Y aquí estuvieron a punto De marcar el segundo Tanto del partido Otro tiro de esquina Acosta Aparecía Acosta En contra Ahí está el ingreso Justamente del Segundado Va Guerra Tira el centro Al área La pelota le queda Chancelor Al final sigue el peligro Chancelor Intenta sacar el izquierdazo Es estrictamente necesario Ojo con esta jugada En ataque Sale el guardameta La pelota que queda apagando Y se termina yendo Por encima del travesado De Guayana Y está cortado Está cortado Ahí lo ven Desde Edith Caguana Luego del fuerte En contra Vamos a ver otra vez Aquí el fuerte choque Es con la cabeza De Machís Que Se produce el golpe De Caguana Que termina cortándolo Como nos comentabas Alberto Allí en Maracay A las 3 de la tarde Oficial Real es por Llaneros de Guanare Entonces este próximo martes Meridiano Y van a pelar La sanción de Que cae sobre 4 jugadores Del conjunto Merengue Ingresó Leopoldo Jiménez Se retiró Ahí está Castillo El hombre que acaba de ingresar Por Machís Esta pelota larga Parte de Atahualpa González Sale Carabobo A la contra Con Leo Jiménez Sin embargo la tiene Heiber Díaz La bien pasar Jiménez Buen balón A la derecha para Rolón Se anima el granate Que está jugando bien La segunda parte Rolón con el cambio Está fuera dentro del área Fue con la posibilidad Gol Gol El Carabobo El Paragüita Jiménez El Paragüita Jiménez Que es un ídolo Aquí en Carabobo Que llegó Se ha identificado Con el plantel Con la gente La muy buena pelota Las espaldas de Castillo Decíamos Tiene que juntar Castillo Luego del ingreso Por el Parra Había tenido Dos aproximaciones Por ese costado izquierdo El Carabobo Ahora Le ganan las espaldas Esta vez Leopoldo Jiménez Como pocas veces Lo vemos Pisando el área Por el costado izquierdo Como pocas veces Estamos acostumbrados A ver esto En los inéditos Uy que error de Velázquez Y aquí no lo fructifica Pero no lo aprovecha Pierpio Tiene mucho más El centro del lobito Al segundo Palo Epa Velázquez Bajaba esa pelota Nosotros lo arrollaron Y el que termina De salir a calentar Es Garcés A ver A Carlos García A ponerse el chalet Amarilla Para Velázquez Por aquella jugada En la que yo pensaba Que le habían tocado Tú y el árbitro Vio que se tiró Clara González quiere colocar Aquí vamos a ver Otra vez la repetición Si hubo un contacto Si hubo un contacto Leo Jiménez La pelota ya se le había ido Larga A Sema No creo que era penal Pero tampoco Era simulación de Sema Hubo un contacto Simulación no hubo Castillo Este saluda Torrealba Otra vez hacia el costado Derecho Al centro del lobito Se lo perdió Vallenilla Era el 2 a 2 La jugada clarísima Para Mineros de Guayana Y se la acaba de perder Vallenilla Pacheco Pero no le pudo dar dirección Al cabezazo Además que estaba Algo escorado Veíamos la remar Algo de tiempo Para cortar La dinámica Que ha presentado Mineros Va atrás entonces Carlos García Y se va a ir al final Pierre Pluchino Y el último cambio Mineros Rafa Costa Se retira con el 20 Y Cordero Con el 9 Sube a 9 Lo escucharon ¿No? Sí Ahí está Carlos García Otro de los veteranísimos De Carabobo Otro inextinguible Mando a ubicar a todo el mundo Le dice aquí a A Ojeda Tú allá Yo acá La parte izquierda Ahora sigue Gutiérrez Se va a meter en el área Gutiérrez Par de bicicletas Sigue Gutiérrez Este es Vallenilla La mete al centro Al intento de remate Del Buda Nadie termina de pegarle Esperando esa dinámica Que decíamos desde hace más de un mes Jugando miércoles, domingo Miércoles, domingo Una derrota hasta ahora Que puede complicar Y muchísimo Esas Posibilidades de título A las que aspira Mineros Higuaiana Uno de los candidatos Para esta apertura Y sacó la pelota Ramírez Sí Castillo atrás El pelotazo del zurdo Al área Caguana Que sale tarde De Vallenilla Puede empatar Gol Gol Brazo Lleva a Checo Con el toco Lleva dos minutos Y si gana Caracas No serán siete Los puntos Que le sacaría Mineros Porque Mineros Con este empate Que está alcanzando Otra pelota Que cuelgan al área Sale Allí Caguana Entre todo el mundo Se produce Un choque múltiple Y Vallenilla Pacheco Que ya había Tenido una posibilidad De cabeza Se había sumado A un ataque Hace un rato Y estuvo cerca Ahora Aprovecha La segunda jugada Y con el cabezazo Ajustado Logra entonces Marcar el gol Del empate Que es Trabaja con calma El juvenil Que se cansó De correr el partido No hay tiempo para más Amigos de Meridiano Televisión Han igualado dos goles Caragol Mineros Piedraíta Propiamente a los 36 Salazar a los 50 Empató para Carabobo Leo Jiménez a los 78 Ayería a los 90 Resultados Afortunadamente Los muchachos están creyendo eso Y bueno Estamos realizando los partidos Y obteniendo los resultados Que es lo importante Se habla de Se habla de Se habla de